Hola amigos de Canal R, ¿cómo están? Soy Yesenia Valencia, soy actriz y la CEO de Smart Business Festival de Tinexio con Celulares. Quiero invitarlos a todos a que participen porque la convocatoria está abierta hasta el 29 de julio. Siete categorías, aficionado, profesional, emprendedor de la ciudad de Bogotá, revolucionarias, que es una categoría de mujeres, solo para las mujeres. Filminuto vertical, ¿qué es esto? Es maravilloso, filminuto horizontal, o sea, realmente vale la pena que ustedes se metan a nuestra página www.smartthings.com.co y miren todas las categorías que tenemos para que participen. Si usted me está viendo y me está escuchando, le aseguro que hay una categoría para ustedes. Así que ahí los esperamos. Un beso grande. Amigos de Canal F, soy Jimmy Wasp, estoy de jurado en la categoría Filminuto vertical Telequire Smart Films. Muy contento, feliz de estar aquí con ustedes. Hola amigos de Canal F, les hablo Mauricio Navarro, estamos en el lanzamiento de jurados y premiación de Retro Avión de Smart Fix 2022. Hoy se premia a aquel que mandó el mejor libido acerca de una historia de amor perfecto. Amor perfecto, además de ser un momento que contra un protagonista, es la marca de un café estupendo. Yo diría, uno de los mejores cafés que tenemos en Colombia. Y además, la presentación de jurados de Smart Fix 2022, que como estamos acostumbrados, es que se trata de gente supremamente, supremamente importante y de gran criterio de la industria, 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 de la industria. Bueno, es un número extenso. Hola amigos de Canal F, soy Genio, soy yo, y quiero invitarlos a que estén conectadísimos a las redes de S.H.A.F. Film.com. Hoy vamos a estar recibiendo la noticia de que van a ser los jurados seleccionados, entre otras categorías. Así que estén muy conectados con sus redes para que estén al tanto de todo y puedan participar y ganar. ¡Chao! Hola amigos de Canal F, soy una de las favoritas, y quiero contarles que hoy estoy aquí en el lanzamiento de Smart Fix, que está buenísimo. Yo estoy participando como jurado de la categoría Revolucionarias Team, que es una categoría que me encanta porque son historias de mujeres contadas por mujeres. Entonces, es bueno, vamos a ver qué historias nos llegan. Seguramente todas serán maravillosas. Hola amigos de Canal F, ¿cómo están? Yo soy Josué Palacios Casas, Content Group Manager para Latinoamérica de CUAI, y estamos muy contentos de estar hoy presentando a los jurados de nuestra categoría Filminuto Vertical TeleCUAI, en el cual esperamos ver historias dramáticas que nos muestren las realidades de todo lo que sucede en Colombia, ¿no? O sea, en la Colombia urbana, en Bogotá, en Medellín, en las ciudades grandes, pero también en la Colombia más profunda, donde hay muchísimas historias por contar. Queremos que lo hagan a través del vehículo narrativo del drama, y que nos hagan vibrar, que hagan vibrar a la audiencia a través de sus cortos de 60 a 90 segundos. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Canal F? Yo soy Elianis Garrido, presentadora y actriz, y hago parte de este jurado que va a tener la exposición maravillosa de escoger en Mil Minutos Vertical TeleCUAI, aquí en Smartfields. Estoy muy, muy emocionada y con ustedes estoy muy conectados con toda la programación y con lo que va a pasar en este periodista de espectáculo. Un beso, un abrazo y muchas bendiciones. Chao. Amigos de Canal F, ¿cómo están? Soy Julio César Runa. Estoy para servir a ustedes en este momento como jurado de Smartfields. Este concurso que se hace de imágenes y además historias a través de los celulares de los muchachos, de los jóvenes que quieran participar en este concurso tan digno y tan bueno. El contenido es importante, expresar sus opiniones muchachos, es una nueva modalidad, celulares en sí, ¿por qué no? Gracias y hasta pronto. Veré que manden buenas propuestas y así las felicitaré. Con todo. Hola amigos de Canal F, mi nombre es María Alexandra Raza y tengo una invitación muy especial para los jóvenes. Hoy quiero presentarles la categoría de la Colombia. Esta es la categoría de un minuto horizontal. Un minuto para contar y sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos para contar de Colombia. Nuestra gente, nuestros paisajes, nuestra fauna, nuestra flora. Historias únicas que conecten y que todos los colombianos se sientan orgullosos de lo que hay detrás. Estas historias definitivamente son las que valen la pena contar. Hola a todos, mi nombre es Diego Campos. Quiero darles un gran saludo a todos los amigos de Canal F. Soy barista profesional y soy actual campeón mundial de baristas 100% colombianos. Gracias.